Bueno y pasamos a otra información porque esta tarde también la Junta Médica que cuida de la salud del presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, Ramón Pérez Figuereo, dará a conocer un informe general sobre el diagnóstico del dirigente de transporte. Cris Lady Durán conversó con los parientes y está en directo desde la clínica Corazones Unidos con los detalles. Adelante Cris Lady. Hola, gracias. Así es. Y desde ya los familiares del empresario del transporte han dicho que este ha mejorado bastante y que en unos próximos 10 días podría recibir el alta médica según informaciones que les han suministrado los médicos. A raíz de la trombosis que sufrió en diciembre pasado, Pérez Figuereo se ha visto afectado por otras complicaciones de salud. Ayer fue un día muy positivo. Ramón no presentó fiebre, tenía una pequeña hinchazón, se le bajaron y en el día de hoy, dado a lo que ya se le ha explicado a la prensa anteriormente, que él fue afectado por una pequeña batería interna, ha estado estable y se está rebasando. El presidente de la CNTU tiene 23 días ingresado en cuidados intensivos de la clínica Corazones Unidos, donde fue operado de la vesícula y la apéndice, además de adquirir una bacteria. Y nada, dándole gracias al pueblo dominicano y pediéndole que oren, porque lo único que tenemos es la fe en Dios y Dios es el que todo lo puede. Pero en esos 23 días solamente, un día yo vi que él me abrió los ojos, me agarró la mano y entre tropejosos me besó la mano. Los familiares piden a la población continuar con la cadena de oración por la salud de Pérez Figuereo y dicen estar esperanzados de recibir buenas noticias en el diagnóstico que dará a conocer los médicos que le atienden en el transcurso de esta tarde. Esta es toda la información, yo retorno al Centro de Noticias.